Aleluya, gloria a Dios Yo le bendigo a todos y con expectativa de poder juntos acercarnos a la palabra de Dios Para examinar y visualizar nuestro destino, nuestro futuro Definitivamente la estadía aquí en la tierra es incierta Y es temporal Pero Dios ha provisto medios por los cuales podríamos examinar, lo cual es su palabra Y asegurar que al final de nuestra jornada aquí Pues no empiece la desgracia, el juicio para nosotros Sino que podamos encontrarse con esa realidad Del amor de Jesucristo, de la gracia de Él Y por la cual podamos entrar a su reino Definitivamente hay algo que impactó nuestro corazón De que nuestra estadía aquí en la tierra no la queremos vivir sin Dios Bueno, eso no puede evitar Satanás Pero aparecerá en el camino con muchas propuestas para fracasar En nuestro objetivo y en nuestro deseo Y para ello cada vez que nos reunimos debemos examinar con mucha sinceridad Nuestra confianza no la depositamos en que nos reunimos En que porque es el hermano, el hermano, son tal hermano Por eso estamos correctos, no Debemos entender hay un solo medio por el cual podemos examinar Y asegurarnos y trabajar por nuestro destino eterno Y ese medio es la palabra de Dios Así es que yo lo bendiga a todos los hermanos con una gran expectativa Queremos hoy día entrar a la palabra de Dios Yo lo bendiga a todos los hermanos que han viajado De los diferentes lugares Y si hay hermanos en la transmisión yo los bendiga también Y queremos no oír como opera este mundo Cada uno puede formar un sistema Ya sea político o religioso Y definitivamente cada uno de sus súbditos Son motivados, son instados a defender su sistema A defender su partido político A defender su país, a defender Y tratar de probar que él es correcto o él es mejor que los demás La vida cristiana consiste de una manera De o se lleva a cabo o se desenvuelve Con un enfoque muy diferente a ello Cada uno, todos buscando no ser decepcionados allá Tenemos advertencias en la palabra de Dios Tenemos todas las advertencias que podría pasar eso Por lo tanto Dios ha provisto los medios Por lo cual hoy asegurarnos de que eso no sea terrible Al final del camino Y vamos a leer unas escrituras En el Evangelio de San Mateo capítulo 13 Estamos viendo los temas porque definitivamente Todos curamos que tenemos fe No, mucha soberbia hay en el ser humano Todo el mundo, yo tengo fe, yo creo en Dios Como dijo Santiago hasta de esa manera Hasta el diablo cree y tiembla Pero fe de la que la Biblia habla Es más que eso Y eso es lo que venimos examinando por la palabra de Dios Y debiéramos ser conscientes Si eso no empieza en nuestro corazón No hay una forma de dar un paso más adelante Entonces, San Mateo capítulo 13 Vamos a leer San Mateo capítulo 13 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar Y se le juntó mucha gente Y entrando él en la barca Se sentó y toda la gente estaba en la playa Y les habló muchas cosas por parábola diciendo He aquí el sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al mar Junto al camino Y vinieron las aves y se la comieron Parte cayó en pedregales Donde no había mucha tierra y brotó pronto Porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol, se quemó Y porque no tenía raíz se secó Y parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron Pero parte cayó en buena tierra Y dio fruto cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta por uno Y yo tenía oídos para oír Oiga Entonces acercándose a sus discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo Porque a vosotros os he estado a ver los misterios Del reino de los cielos Más a ellos no les es dado Vamos a leer otra escritura en Hebreos Capítulo 9 Versículo 27 Dice así Y de la manera que está establecido para los hombres Que mueran una sola vez Si Jesucristo tarde Eso es lo que va a pasar con cada uno Pero ahí no termina todo Y después de esto el juicio Y de manera Y de la manera que está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Vamos a orar un momento Señor Jesús Dios Todopoderoso Según la Biblia declara de ti Señor Y en nuestro corazón Lo creemos Tú el creador Tú la fuente de la vida El diseñador de todas las cosas Y el que sostiene todas las cosas Para que Todo se mantenga en su orden Te agradecemos Señor Por habernos Hecho partícipe de tu palabra Por la cual Cada día el entendimiento Nos damos cuenta Que Señor que viene Iluminando nuestro corazón Pero te suplicamos Señor Que no seamos oidores Olvidadizos Simplemente Sino que podamos Ser tan serios Y aprovechar Cada oportunidad que tenemos Dios Todopoderoso Queremos Señor Aquietarnos En la presencia de tu palabra Y mirar Con mucha atención Fijar todo nuestro corazón En la verdad Que ella contiene Y que seamos instruidos Señor En gran manera En todo aquello Que realmente Nos conviene De una manera individual A cada uno En el nombre de Jesucristo Te suplicamos Señor Que la atmósfera De tu espíritu Enternezca nuestro corazón E incline Señor Todo nuestro ser En respeto Y en reverencia Señor A ti Nuestro interés Y nuestra expectativa Sea Señor De tal manera expresada Y que tu veas eso En nuestro corazón Para que por ello Señor Podamos ser beneficiados Al invertir este tiempo En tu palabra En el nombre de Jesucristo Confiamos que si será Y te agradecemos por ello Señor Amén Dios los donos y hermanos Hay cosas que definitivamente Debemos ser muy honestos Y hacer frente a esas cosas Por la palabra de Dios Por la palabra de Dios Porque visualizamos Lo que Va a pasar con cada uno Definitivamente dice Dios lo estableció Eso va a pasar Porque hemos entrado Al mundo de tiempo Donde la muerte reina Y a cada uno Mientras esté en la tierra Es un tiempo Que se le asigna Para que él Haga su propia elección Pero Dios sabe que Si él no muestra Su amor y su gracia Encontrándonos Con su palabra No podríamos pegar Al blanco En una decisión Y en una elección Correcta Puesto que la Biblia Muestra que hay un Ser Que Trabaja arduamente Como trabajaba Esa mujer Allá en los días De Salomón Ni para ti Ni para mí Él sabe que está perdido Él sabe que ha perdido Y su juicio es inminente Pero no quiere irse solo Si él quiere llevar A mucha gente con él Entonces Debemos ser sinceros Y hacer frente A estas cosas Está establecido Que los hombres Mueran una vez Y después de esto El juicio Hay un juicio Que la gente Quiera aceptarlo No quiere aceptarlo Bueno Nosotros hemos Estudiado la palabra De Dios Les hemos examinado Y nos damos cuenta Que fue traída A escena por hombres De los cuales El mundo no era digno Lograron una reputación Tal con Dios Y una vindicación Tan sobrenatural Cada profeta Y el último El profeta De nuestro tiempo Y fue tan impresionante Como es que Dios Les mostró La realidad Del mundo Paralelo Del mundo Invisible Y que esto Solo refleja La vida Esto solo refleja El mundo De verdad El mundo De la vida Podemos Entender Como es que Pablo decía Yo fui allá Fui al paraíso De Dios Estuve en ese mundo También Tuvimos este mensajero Y dijo Fui allá Donde hay Donde hay Otra forma De cuerpo Otra forma De vida Otra forma De ver Y de allí Acá Esto se ve Horrible Cuando uno Entra allá Esto no quiere Pues no quiere Ni verlo Uno a veces Dice Cuando uno Está aquí Uno Pues no Tal vez Se da lo mejor De gusto Se compra De lo mejor Pero cuando uno Está allá Dice esa cosa Horrible Si porque este mundo Vemos lo mejor Y lo consideramos Ya no haya de lo mejor Hasta que se da cuenta Como el mundo De los caballos Era el mundo Ya no Lo máximo Hasta que entró El mundo de autos Ahora si le ofrezcan Un caballo regalado Casi Tal vez para tomarse fotos Pero Ahí no más Se da cuenta Porque encuentra El beneficio Diferente Así es cuando Estos personajes Que Dios tomó Para escribir La Biblia Tuvieron un encuentro Tan real Con Dios Y fueron conscientes De ese mundo Por lo cual Pues alinearon Su jornada Aquí en la tierra Lo alinearon En su caminar Y en todas Sus decisiones Con Dios Fueron conscientes De esta realidad Que la vida No termina Cuando uno sale De esta tierra No termina En la sepultura Ahí terminará Este cuerpo Pero no el real Usted Y el real Usted es el alma Entonces Hay un futuro Para cada uno De nosotros Para esta tierra Pues El hombre Aún sin Cristo Entiende que hay Que prepararse Que hay que trabajar Para pagar ciertas cosas Para El pan de cada día Él entiende eso Y lo hace Pero Si tenés Trabajar Actuamente Buscando Es un ser poderoso Perdió mucho De su poder Mucho de su De su capacidad Pero Su astucia En su astucia Él trae A una atmósfera En la cual Vivamos inconscientes De nuestra alma Y su necesidad Es tan tremendo Como dijo Hermano Branjan El engaño Aquí en la tierra Nosotros sabemos La historia De esta joven Que tenía una enfermedad Pero sus padres Nunca la dijeron Porque querían Que no se preocupe Y viva Pues hasta donde llegue Porque estaba Desahuciada Y bueno Era ella una joven Llegó a ser maestra Escuela dominical De los niños Y se encontró Con una niña Que le habló El bautismo En el nombre De Jesucristo Ella fue Y consultó Con su pastor Y su pastor Le dijo ¿Quién te ha dicho Eso? Una niña Me mostró De la Biblia ¿De dónde? Ah de ser De ese fanático De ella Su pastor A decir William Brangan Sí No hagas caso Es fanático Yo soy el pastor Puesto por Dios Para ti Yo voy a dar cuenta Por tu alma Sí Ah ya bueno Entonces No se preocupó Y vivió así Pero de pronto La enfermedad Avanzó Y ella entró A sus horas A sus minutos A su tiempo Donde iba a salir De la tierra Mientras nosotros Operamos aquí En esta tierra El engaño Es Es hacernos creer Que Somos conscientes De lo correcto Entrenándonos Satanás Desde pequeños A vivir Fuera Del diseño Por el cual Dios nos creó Para vivir Dios nos diseñó Y nos creó Para vivir Operando En el alma Por cuanto Tomó lugar La caída Y por cuanto Cada persona Nace Fuera de la Voluntad De Dios Aquí en la tierra Porque no es Su voluntad Ese cuerpo Y esta vida En la que tenemos Satanás Trabaja Desde niño Por eso El plan De él Era El plan De Dios No era Niños Ni ancianos El plan De Dios Era jóvenes Siempre Sí Por eso Que cuando Vayamos a la vida Ya no va a haber Ni vejez Ni niñez Juventud Por eso Que cada persona Cuando tiene Sus 10 Sus 8 años Él quiere llegar A ser joven Pero cuando tiene Sus 30 Quiere regresar Otra vez A sus 20 Y hace de todo Operaciones Lo que sea Porque no quiere Avanzar Más allá De sus 20 Quiere Hay algo Que lo jala Hacia juventud Es que estamos Creados Y fuimos diseñados Y el plan De Dios Y su voluntad Que de una u otra Manera Nuestra alma Capta Es juventud Pero por cuanto Estos espíritus Trabajan Con la persona Desde niño Lo entrenan Para empezar A prestar Atención Y a considerar Como su absoluto El mundo De sus sentidos El mundo De imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Y por ende Operar Los sentidos Del cuerpo También Fuera De lo que El alma Contiene Entonces De esa manera La persona Es entrenada Ya cuando llega Cuando llega ¿Por qué? Así como En lo natural Dios Trajo a escena Tres cielos Como dijo Pablo Fue al tercer cielo Pero el primero Y el segundo Nos damos cuenta Que Satanás Ha hecho su Edén Lo ha tomado Ha tomado control Pero no el tercer cielo Por eso Este primer Este cielo En el que nosotros Estamos Este mundo Va a ser destruido Va a ser renovado Porque Satanás De tomar control Ha pervertido Todas las cosas Pero no el tercer cielo Exactamente En el ser humano Él ha trabajado Y ha pervertido El mundo De su cuerpo Y de su espíritu Pero su alma Sigue intacta Entonces la batalla Final consiste en eso Satanás quisiera Que la persona Se mantenga Igual de adormecido E inconsciente En cuanto a su real ser Que es su alma Y él trabaja De esa manera Siendo que Lo saca a la persona Fuera de su alma Cuando lo saca a la persona A operar Fuera de su alma Y eso Por eso Él se toma mucho tiempo Por eso Trajo a escena Y vino a escena Uno Aquí a la tierra Como niño Completamente Su Consciente Desactivado Si Todavía no hace Uso de razón Entonces él Trabaja arduamente Todos esos años Para que cuando ya Lleguemos a la edad Donde hacíamos uso De nuestra razón Simplemente Conozcamos el mundo De nuestros sentidos El mundo del pensar Del razonar Del imaginar Y conscientes Completamente Del mundo De nuestra alma Por eso que Algo el hombre Estudiando en su sabiduría Dice no entendemos Porque es así Porque según Examinamos Toda la capacidad Del ser humano Entendemos que Solo está operando En el 10% De su capacidad Que tiene Y porque no Operar lo demás Porque cuando Satanás sacó Al hombre De la esfera Del alma A operar En la esfera De los sentidos En la esfera Del espíritu Y del cuerpo Completamente El hombre Pierde mucho De su capacidad Mucho de su ver Mucho de su oír Mucho de su entender Completamente Eso queda desactivado Y no es consciente Por eso cuando Dios lo ve Dice ustedes Están ciegos Muertos En delitos y pecados Le dijeron Maestro Nosotros Dices Que estamos ciegos Los fariseos Bueno Dijo Si fueran ciegos Naturales Tal vez tendrían Su excusa Entonces de esa manera La persona No es consciente De su mundo De su alma Y solamente Vive aquí Bajo Un engaño Como vivía Moisés Como vivía Pablo Como vivía La Samaritana Como vivía Raab Dios escribió Una Biblia Para mostrar Que Dios El plan de Dios Es sacarlos Del entendimiento Y de las acciones Que estaban envueltos Las personas En esta tierra Y vemos Cómo fue sacado Moisés Cómo fue sacado Gedeón Y todos los demás Y cuando ellos Se encontraron Con Dios Se da cuenta Que una nueva realidad Tomó lugar En sus vidas Ahora se volvieron Valientes El miedo Salió de ellos Ahora el deseo De lo correcto Estaba en ellos Todos esos poderes De perversión Y de inmoralidad Que estaban en Raab Completamente Salieron de su vida O en la Samaritana Esa actitud cobarde Y miedosa Y débil Que estaba en Gedeón Completamente Salió fuera de escena Cuando Dios Encontró a David Aunque sea un adolescente Ya no podía ser derrotado ¿Por qué? Dios estaba siendo Un super hombre No Todo hombre Ha sido diseñado Para operar ahí Solamente Que Satanás Jaló Al hombre A operar En el mundo De los sentidos Y el mundo De los sentidos Es donde Satanás Puede moverse Cuando el hombre Lo jala Al mundo De los sentidos Recién el hombre Está bajo el dominio De Satanás ¿Por qué? Entonces la gente No es consciente No ve ningún diablo No ve ningún Porque El ser humano Es muy poderoso El ser humano Tiene mucha capacidad Que Satanás No podría Si el ser humano Despierta Y es consciente De su real ser El alma Satanás No tiene ninguna Posibilidad Contra el ser humano Entonces la única manera Mantenerla inconsciente Y usa muchos recursos Para ello Si Entonces Cuando Leemos esta escritura Que leímos aquí En San Mateo Capítulo 13 Nos damos cuenta Que Dios Tomó forma humana Para lograr sacarnos De la condición No estaban Tal vez Ellos no estaban Enfermos en el cuerpo Tal vez Ellos No estaban Pobres Algunos Desesperados En desgracia Pero hermanos Así tengamos Lo mejor En esta tierra Jesús dijo De que Le serviría Al hombre Ganar el mundo Y perder su alma Podemos leer San Marcos Capítulo 8 Dice el versículo 36 Ese Jesús Hablando Porque Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo En otras palabras Si el hombre Tuviere Todas las comodidades Aquí en la tierra Muchos tomamos Una actitud Conformista Y bueno La vida Esa Pero hay gente Que tiene Deseos De no vivir Una vida Conformista Se esfuerzan Investigan Trabajan Luchan Y pueden Vivir una vida Cómoda Pueden tenerlo Todo Todas las Necesidades Todas las comodidades Que pudiera Uno obtener En este mundo Bueno Y eso No está mal Pero Jesús Dice Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma Que recompensa Dar al hombre Por su alma ¿Cómo podrá El hombre Ayudar a su alma? ¿Se da cuenta? El énfasis De Jesucristo Definitivamente Nosotros Examinamos Aquí en la tierra Y seamos sinceros Por eso le dije Es importante Ser sinceros En esta hora Examinarnos De una manera Tan sincera Como que Vamos a decir Como que fuera Nuestra Una reunión Pues Y podría ser La última Y que tal Si no hubiera Otra reunión Seamos sinceros En esta Si Seamos sinceros Entonces Hay muchas cosas Que Cuando el hombre Fue caído Cuando el hombre Fue sacado De la esfera De su alma El hombre Entró al mundo Del bien Y del mal Salió Del mundo De la vida Y entró Al mundo Del bien Y del mal Entonces Hay muchas cosas Buenas Y malas En su vida Es el mundo De Satanás El mundo Del bien Y del mal Y nosotros Encontramos Gente Con buenas Acciones Y muchas Personas Tratando De hacer Las cosas Bien Y son fuertes No se dejan Dominar De lo errado Algunos Son religiosos Algunos Son buenos Profesionales Algunos Trabajan Pueden adquirir Buenas cosas Y tantas cosas Que puede hacer Una persona Algunos Se perfeccionan Tanto Se da cuenta En algunos Deportes En la ciencia En conocimiento En tantas capacidades Que uno se maravilla Viendo Muchas personas Que se perfeccionan En ciertas áreas Algunos en el canto Tremendas voces Otros en la música Otros en deportes Otros como profesionales Y uno se da cuenta Que cuando el ser humano Se propone Puede lograr tantas cosas Y lo ha logrado Si Muchos Buscaron Traer Buenas cosas Para mejorar La situación De la vida De la gente Muchos quieren ver Un mundo mejor Y pensaron Que lo pueden atraer A escena Por traer a escena Logros Para esta tierra Otros Como los padres Pensaron Quiero un futuro Mejor para mis hijos Porque ellos Tal vez vivieron mal En esta tierra Trabajan Se esfuerzan Obtienen propiedades O pueden Dicen voy a dar Educación a mis hijos Porque quieren La vida mejor Para su gente Y tienen un aprecio Correcto Aparentemente Correcto Para la persona Si Y usted y yo También pudiéramos Nosotros examinarnos Y pensar Tenemos buenos sentimientos Buenos Buenas Buenas Buenos deseos Para nuestros Nuestro prójimo Los políticos Tratan de mostrar Que ellos tienen Un gran deseo Para su gente Que ellos tienen Un gran deseo Para su país Y tratan de Mostrarlo Con sus programas Y sus planes De gobierno Si ellos llegarían A obtener eso Predicador es igual Buscando tratar De Sembrar Confianza en la gente En que si ellos Lo aceptan a ellos O colaboran Con su movimiento Les va a ir También a ellos Y Dios Las va a van Decir de tal manera Hay tantas Buenas intenciones No digamos Que todo es mala Intención Son buenas Intenciones Pero seamos sinceros La historia Prueba eso Si Solo hay uno Que vino En esta tierra Y que no nació Bajo el dominio De Satanás Toda persona Por cuanto Ha nacido De la manera errada Ha quedado sujeta Y dominada Y expuesta Al dominio De Satanás Por eso Pablo dijo Cuando sin Cristo Todos estaban muertos En delitos y pecados Solo hay uno Y ese es Jesucristo El que no vino Sujeto a Satanás No nació De la manera Que nosotros Hemos venido a ese Entonces Puede que A papá le importe Nuestra vida Y haga algunas Cosas buenas Para nosotros Puede que a mamá También le importe Nuestra vida Pero sabe Ellos solo entienden Las necesidades Del cuerpo Puede que haya Políticos buenos Y también quieran Lo mejor para su pueblo Pero ellos solo entienden Las necesidades De este cuerpo De esta vida temporal Pero hay una cosa Que es cierta Un día esta jornada Va a terminar Y viene un juicio Y ahí usted Tiene que responder De una manera personal Porque hay una vida Diferente a la vida Que conocemos En este cuerpo Su alma va más allá De lo que es el cuerpo Entonces Cuando nosotros Consideramos esas cosas Debemos entender Solo hay uno Que realmente Le interesa A nuestra vida Y le ama De verdad No con fingimiento Ese es Jesucristo Y Él Y Él es aquel Que vino a hablarnos La verdad Él vino a hablarnos La verdad Él vino a hablarnos La desgracia Que ustedes pueden ver En esta tierra Es nada Dice comparado Con la desgracia Para su alma La desgracia Dice que ustedes Pueden ver Aquí en la tierra Es nada comparado Con la desgracia De su alma Él empezó A enfocar esas cosas Por eso Él empezó a decir No teman al que mate el cuerpo Más temed a aquel Que puede destruir Su alma en el infierno Porque de la manera Que nosotros estamos Aquí caminando Y de la manera Que actuamos Puede que usted Haga buenas cosas Eso no es lo que cuenta Satanás ha trabajado Para que el hombre Haga la peor cosa Que pudiera hacer Y el hombre No se da cuenta Que está haciendo La peor cosa ¿Por qué? Porque por entendimiento humano El hombre ha decidido Que tal vez Son muchas malas cosas Pasar hambre Pasar tantas cosas Que el hombre entiende Que son penurias Que son adversidades Dificultades Aquí El hombre puede pasar Esas cosas Pero Jesús viene A traer un nuevo entendimiento Una nueva revelación Y empieza a hablar Del alma Y empieza a hablar Y luego dice ¿De qué le valdría Al hombre? Que pudiera ganar El mundo entero Nos daría gusto A alegría A un gobernante Gente de buen corazón Ver que la gente En la vida natural Cambia su manera De vivir Sus necesidades Se acaban La pobreza Se acaba Y cada uno Tiene una vida Pues digna Pues sería bueno eso Pero eso termina Eso es temporal Por eso que Jesús Vino a enfatizar En aquello Que los religiosos No enfatizaban Porque no les interesa Realmente el bien De la gente Y ahí es donde Debemos trabajar Nosotros estamos operando De acuerdo A la actitud humana O de acuerdo A la realidad En la que Cristo vivía Porque si nosotros Solamente nos enfocamos De esa manera Pues seremos igual Que las demás personas Vendremos Y trabajaremos Y colaboraremos Y traeremos a escena Una atmósfera Solamente Una atmósfera religiosa Que no colabora Con el alma Que no le interese Realmente el mundo Del alma ¿Cómo haríamos De esa manera? Solamente hermanos Nos esforzaríamos Dijo el profeta Como nada más Nos celebraríamos En una fe simplemente Que tiene fuerza Para ir a la iglesia Fuerza para congregarse Nada más Pero no visualiza Su destino No visualiza Ve usted Lo que El mundo de su alma El destino de su alma No visualiza eso Pero Jesús El que El creador El que sabe la verdad El que entiende Lo que va a pasarnos Después de esto Viene a enfatizarnos ¿De quién nos valdría? Está bien Uno puede trabajar Y tener muchas cosas En la tierra Está bien eso Pero usted debe ser Así como yo he trabajado Para mi cuerpo ¿Por qué no trabajar Así también Para mi alma? Y nosotros estamos Mostrando que El cristiano Empieza recién A operar En un destino Y en un caminero Correcto para su alma Cuando empiece en fe ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Vemos aquí Dice el versículo 36 ¿Qué aprovechará El hombre Sin ganar el mundo Y perder su alma? ¿Qué provecho tendría? ¿Qué aprovechará? ¿Qué recompensará El hombre Por su alma? Nada puede hacer El hombre Por su alma Pero dice Mire con qué conecta Jesús esto Porque el que se avergonzara Es de mire mis palabras En esta generación Adulta y pecadora El hijo del hombre El hijo del hombre Se avergonzará También de él Cuando venga En su gloria De su padre Con los santos ángeles ¿Qué puede hacer El hombre Por su alma? ¿Cómo puede Ayudar su alma? Dice La única cosa Es que él Y la palabra De Dios Definitivamente Usted no se avergüenza Ve De usted mismo No, no, no Cada día Pues usted mismo Se toma fotos Tal vez Porque siente Que es especial Y tanta cosa ¿No? El problema Es con la palabra De Dios Todo el poder De Satanás Para hacernos daño Él hará Algo en nosotros Que la palabra De Dios No signifique El real significado Para nosotros Aquello Lo único hermanos Que va a ayudar El alma de la persona Es la palabra De Dios Como cristianos Como cristianos Como predicadores Cada uno de nosotros Debemos Debemos entender Las cosas van a terminar Aquí Pues Queremos entonces Entender Que vamos a ser Juzgados allá Entonces queremos Nosotros entender Y tomar tan en serio La vida cristiana Y motivarnos Tan seriamente Para que En el final De nuestra jornada No sea triste Porque toda la Biblia Advierte que sería Terrible allá Cuando usted puede leer San Mateo Capítulo 7 San Mateo Capítulo 7 Dice el versículo 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que esté en los cielos Observe Cómo es que uno puede Entrar allá Dice para poder Entrar al mundo De Dios Al mundo de la vida Se requiere Que nosotros Operemos Actuemos Hagamos Cumplamos La voluntad de Dios Pero eso muestra Que nosotros estamos Actuando fuera De la voluntad de Dios Fuera del plan de Dios Entonces Dice pero Habrá una unción Jesús advierte Que Hará que la gente Se confíe en ello Muchos me dirán En aquel día Señor, Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Esto es algo tremendo Que nos podría hacer Confiados Que por eso vamos allá Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Cuando dice La gente va Irá confiados Señor Yo hice milagros Señor Echue fuera demonios Señor Yo profetizé Y se cumplió Jesús dijo Entonces les declarar Y nunca os conocí Apartados de mí Hacedores de maldad Otra vez Con que conecta Jesús El requisito principal Lea el versículo 24 Cualquiera pues Que me oye estas palabras Y las hace La compararía A un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca Descendieron lluvia Vinieron ríos Suflaron vientos Golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada Sobre la roca Mostrando La confianza de muchos Se desbaronará Si pusieron su confianza En que eran buenas personas En que tal vez Buscaron a Dios Solamente con un objetivo claro Si llegara a ser uno Que obra milagros Si llegara a ser uno Que echa fuera demonios Está bien eso Pero aquí Nunca debemos perder De vista Como cristianos ¿Qué va a pasar En el mundo De su alma Con la gente? ¿Qué va a pasar Cuando la jornada De las personas Termine aquí en la tierra? ¿Qué es aquello Que los podría ayudar? Y cuando nosotros Examinamos esas cosas Entonces examinaríamos Las propuestas Que el enemigo Traería para que la gente Confíe en algo Que no les dará éxito En algo que no les hará ¿Ve usted? Bienvenidos allá Entonces Jesús dice ¿Cuál fue el problema? Porque oyeron La palabra de Dios Y definitivamente Trabajaron con ello Para edificar su confianza Porque echaron fuera demonios Y ahí edificaron su confianza Pero dijo Cualquiera que oye Estas palabras Y las hace La compararé A un hombre prudente Que edifica su casa Sobre la roca Viene tantas cosas Pero no puede destruirse Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace La compararé A un hombre insensato Que edificó su casa Sobre la arena Descendió lluvia Vidieron ríos Supraron vientos Y dieron con ímpeto Contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Mostrando Que al final del camino Jesús se da cuenta Jesús Toda predicación Jesús le enfocaba Que pasará con la gente Cuando salgan de la tierra Jesús no solamente Estaba enfocando Aquí su jornada Jesús dijo Aquí no se preocupen Que lo más que pueden hacer Es matarles Pero Jesús siempre Predicaba enfocando Que va a pasar con la gente Cuando salgan de esta tierra Siempre los sermones De Jesús Fueron para enseñarnos La vida no termina aquí Y cuando van a terminar allá Donde va a estar su confianza Y el muestra Que Satanás Enfocaría A la confianza de la gente Porque hice milagro Porque si fuera demonio Y nosotros podemos confiar Porque me congregué Porque viajé tal vez Es bueno Es bueno ver el esfuerzo Ver el mover de los hermanos Ver que viajan tal vez Les interesa la atmósfera Y todo por el estilo Oh pero hermano Hay algo Que debemos trabajar No se confíe por eso Nunca descanse en eso Son cosas buenas Pero en eso no descanse Hay algo Que debemos cuidarnos Nunca ponernos quietos Nunca ponernos a descansar En aquello que no nos va a dar Un final correcto No nos va a dar Un encuentro correcto Con Jesucristo No somos buenos nosotros Pero tenemos la buena Palabra de Dios Tenemos la palabra Del hombre bueno Del que realmente Le importa nuestras vidas Miremos a él Él si sabe Aquello que necesitamos Él sabe Aquello que nos conviene La enseñanza de él El enfoque de él Es el correcto Por eso Cuando nosotros leemos Estas cosas aquí Cuando volvemos A San Mateo Capítulo 13 Observe Aquel día Jesús Salió Jesús De la casa Se sentó junto al mar Y se juntó la gente La gente viajó La gente empezó a juntarse La gente fue al culto Jesús nunca les iba A hablar cosas Solamente por cumplir Un servicio Él es el salvador Es el redentor Él es el real La fuente del amor Él es la fuente De la vida Cada reunión Y cada oportunidad Que tenía para predicar Él siempre enfocaba ¿Qué pasará Con la gente Cuando terminen Su jornada En la tierra? Siempre Cada sermón Estaba en eso Enfocado Examine cada sermón De Jesús Él está enfocando Todo sermón Hacia el alma Del creyente Cada sermón Enfocó el alma Porque él sabe Nosotros no sabemos No lo sentimos Tal vez no nos parece Ninguna universidad Ninguna escuela Nos va a decir Ese enfoque Pero Jesús Empezaba a enfocarles En su alma Por eso le dimos Dijo ¿Qué vales día Al hombre Si ganara el mundo? Es bueno Nos alegra ver A los hermanos Que se vaya bien Pero hermanos Hay algo más Que los viene Para este cuerpo Trae muchos beneficios Si señor Porque si un hermano Tiene tal vez Puede compartir Si tiene su auto Puede tal vez Hacernos una carrera Algo Si tiene un celular Puede llamar Y tantas cosas Hay tantos beneficios Obtener cosas En esta tierra Cierto Pero hermanos Esto tendrá fin Esto pasará Y usted tiene un alma Que Satanás Trabaja arduamente Que usted se vuelva Inconsciente de esa alma Y su destino Pero vino Jesús El Real Redentor El Redentor El Salvador El Real Pastor El Real Salvador El Real Redentor El que realmente Ama de verdad A usted Yo puedo tener Un aprecio Puedo tener Un sentir En nuestros corazones Puedo pensar Que dentro de uno Desespera por el creyente Pero eso Eso nada más Es la sombra De la sombra De lo que realmente Jesús ama A cada persona Si Entonces Él No está enseñando Cosas Solo para entretener O hacernos Buenas ciudadanos Aquí O buenos miembros De iglesia Él sabe Esto terminará Y Él sabe Que aunque se quedaran Cien años aquí Esto no es el plan De Dios Esto Sigue siendo el plan De Satanás Y la lucha Seguirá Porque este cuerpo No es el plan De Dios Mientras estemos aquí Ni esta vestimenta Es el plan de Dios Ni siquiera Que usted tenga Un matrimonio Y sus hijos Correctamente Ni siquiera Eso es el plan De Dios Todo eso Es voluntad Permisiva El plan De Dios Era su familia Que venga Y cena Por la palabra Dios Joven No nacido De mujer Creados Por la palabra De Dios Dios no ha cambiado Su plan De la manera Que trajo A Adán A la escena Debería venir Cualquiera De los demás Hijos Así Entonces Jesús Al vernos En esa condición Caída Y atrapada No somos conscientes Pero el vino Y empezó a enfocarnos En la verdad Que necesitamos conocer Entonces cuando la gente Se junta a el Y llegaron Y llegaron Y se juntó más gente Tal vez uno o dos Y empezó a hablar Y de pronto Como es que El Espíritu Santo Empezó a colocar Un sentir Un interés De moverse Hacia ahí Tal vez no entendían Porque iban Cuando vieron a Jesús Se acercaron Y más gente Y más gente Era Dios Atrayéndolos hacia el Porque el sabía Ellos necesitan Ser libres Ser salvos Y la única manera De entrar a fe Es por oír primero La palabra de Dios Y por esa palabra de Dios Vendrá escena un oír Y por eso oír Vendrá escena fe Por eso la fe Viene por el oír Y ese oír Viene por la palabra de Dios Entonces la palabra de Dios Iba a despertar El oír correcto Para ellos Y que necesitaban oír Lo que les conviene Dios no vino a hablarnos De las cosas para Él Vino a decir Nos tienen que hacer esto Y esto y esto Y si no me enojo Él sabe Nosotros estamos perdidos Él viene como el hombre bueno Para sacarnos de nuestra condición Que no nos parece Que estamos en condición horrible Solamente buscamos a Dios Cuando aquí en la tierra Nos va mal Pero por nuestra alma No buscamos a Dios Por nuestra alma Pero seamos conscientes Por más que tenga La pasemos de lo mejor Por más que no tengamos Ni una falta Ninguna necesidad Nada Nada nos falte Por más que tengamos salud Y tengamos todas las cosas Necesarias en esta tierra Y más que necesarias Por más que tengamos eso Hay una alma Que usted tiene Y usted Recuerde No puede hacer nada Por esa alma Por lo que nos dijo ¿Qué puede dar el hombre Por su alma? ¿Qué puede hacer el hombre Por su alma? Nada El único que puede Hacer algo por su alma Es Él Y Él vino a escena Y entonces empezó A despertar el interés En el alma de las personas Entonces dice Cuando se juntó mucha gente Mucha gente Entonces Tal vez Él no podía hablar ¿Qué hizo? Rápidamente pidió un barco Y se puso ahí en el agua Subió al barco Y toda la gente a la orilla Y Él empezó a predicar Y luego empezó A hablar estas cosas Tan impresionante Dice Él le dijo Un sembrador salió a sembrar Y mientras sembraba Observe El sembrador Que salió a sembrar Lo que debe ser sembrado Es Jesucristo El real y verdadero Sembrador es Jesucristo Porque Satanás sembró Lo errado en nosotros Lo que no nos dará Un sentir correcto Pero Él salió a sembrar Dice Y parte de esa semilla Cayó junto al camino Vinieron las aves Y se la comieron Entonces eso era Bien razonable ¿Cierto? Porque ¿Cómo van a ser Las semillas ahí? Simplemente queda Fuera de la tierra Junto al camino Ellos entendían Que así era Pero no entendían Lo que significaba eso Parte de ello Cayó junto a Pedregales Un poquito de tierra Humedad Rápido creció Pero no había más Tierra para que la raíz Se profundice Se secó Parte cayó entre espinos También nació Creció Pero 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 Todo el resto de las plantas Le quitaron Todos los nutrientes Le hicieron tanta sombra Y tanta presión Que también se secó Pero parte de la semilla Cayó en buena tierra Y produjo a 60, 30 Y a 100 Ah si, si Que bien Bueno, buenos ejemplos Se está dando Pero no entendían Lo que significaba Pero Cuando Le preguntaron Le preguntaron Y dice ¿Por qué les hablas De esa manera? Dice el versículo 15 Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan con los oídos Pero no eran Sus ojos naturales Se da cuenta Que hay ojos Que han cerrado Y que hay oídos Que han cerrado Pero no eran estos El ver que tenemos Y el oír que tenemos Es un oír sustituto Y un ver sustituto Porque hay un verdadero ver Es el ver del alma Hay un verdadero oír Es el oír del alma Satanás nos quitó El carro de verdad Y nos dio Un de juguete Si, acá tenés Ve tu carrito Si Y en vez de que nos lleve Nosotros tenemos Que llevarlo a él Jalado Así de ilimitado Es El mundo donde vivimos En esta tierra El oír Y el ver Y el entender Es tan pequeño Entonces dijo Por eso Yo les hablo Por parábolas Entonces dice Y los oídos Para que no vean Con los ojos Y oigan con los oídos Y el corazón Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo los sane Están enfermos Necesitan sanidad Del alma Pero viendo aventurado Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oye Observe esto Observe Jesús Lo que dice Porque de ciertos Digo Que muchos profetas Y justos Dicieron ver Lo que veis Que estaban viendo Uno que está Predicando Pequeños ejemplos Razonables Cierto Mientras cayó La semilla En el camino Vienen las aves Y lo comen Así es Tiene razón Pero dice Eso Aquellos profetas Aquellos santos Que se encontraron Con Dios Anhelaban ver Ese día Muchos profetas Dice Y justo Desearon ver Lo que ustedes Están viendo Y no lo vieron Deseaban oír Lo que oí Y no lo oyeron No están oyendo Cualquier cosa No están viendo Ustedes cualquier cosa Están Están oyendo Los secretos De vida eterna Y vida eterna No es para este cuerpo Es para el alma Porque este cuerpo No puede heredar nada Para nosotros Poder ir a la vida eterna Necesitamos Cuerpo glorificado Para ir allá Con este cuerpo No puede ir Necesitamos Cuerpo celestial Cuerpo teofanía Si Entonces dice Cuando Jesús Empezó a hablar De estas cosas Pero le está hablando En forma de parábola En forma de misterio Entonces dice Oíd pues vosotros La parábola del sembrador Cuando alguno Oye la palabra del reino Y no la entiende Observe ahora explica El sembrador Salió a sembrar ¿Se da cuenta? Era semilla Que se sembraba Pero ahora Empieza a revelar Que el sembrador ¿Qué es lo que va a sembrar? La semilla que conviene Pero luego dice Que esa era la palabra De Dios Que esa era la palabra De Dios Cuando uno oye La palabra del reino Y no la entiende Observe Cuando uno oye La palabra del reino De Dios La palabra de Dios Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue Sembrado junto al camino Jesús empieza a mostrar ¿Cómo es que el plan De Dios Es sembrar La palabra de Dios En el cristiano El plan de él Dijo esto Que yo voy a hablar Esto de sembrar La palabra de Dios Esto que yo acabo De hablar De sembrar La palabra de Dios Profetas Desearon ver Profetas y justos Desearon oír Porque ellos hablaban Solo Lo visualizaban Pero dijo Aquí ha llegado La realidad Aquí está la opción De vida eterna Entonces Empieza a mostrar Dice Aquel que fue sembrado Junto al camino Viene las aves Lo arrebatan ¿Qué es? Es cuando uno oye La palabra del reino Y no la entiende Se da cuenta Que Jesús está mostrando Si usted y la palabra De Dios No hay entendimiento Si usted tiene La palabra de Dios Pero la entiende La conoce Y dice que Satanás ¿Qué haría? Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Viene todo tipo De demonios ¿Cuál es el trabajo De los demonios? Arrebatar No dejar que la palabra De Dios Crezca en su corazón De esa manera Satanás puede llevar El alma suya Al lago de fuego El plan de Satanás Para nosotros Es el lago de fuego Y es sufre Si Pero como Buscando evitar Dice Mientras Jesús Está buscando sembrar En la persona La palabra de Dios El que le ama Él no está haciendo Algo sencillo Algo simple Está haciendo Dice lo que Tan grande es Que esto Profetas y justos Deseaban Tan grande es esto Que profetas y justos Deseaban ver esto Oír esto Que El sembrar De la palabra De Dios En la persona Pero Satanás Trabajará Porque esa palabra No sea conocida No sea entendida Todo demonio Trabajará De esa manera Y usted puede Decidir Quedarse en esa condición De ser uno Que tiene la palabra De Dios La escucha Pero no la entiende Pasan años Y no puede dominar Los temas De la palabra De Dios No lo puede hacer Correr Por eso Jesús Dijo Si oye Mi palabra Y no la hace Como Usted escucha Alguien Sabes que Mira Ármame Este motor De carro Y le explica Mira Haces esto Y esto Pero si usted No entendió Como la va a armar A ver Que dijo Y así Si yo lo hago Si, si Lo voy a hacer Entendiste Si entendí A ver De pronto De aquí Que masiva No cuadra Pero no me dijo Así Y usted Nunca va a poder Armar Si no entendió Bien Nunca tendrá Éxito Puede pasar Años Y su motor Seguirá Desarmado Porque Porque no Entendió La explicación El proceso Como Armar Eso Es lo mismo La vida cristiana Debe funcionar Desde el principio Si Pero que es Lo primero que hace Dice Hay ataques De satanás Que son tres Son los mismos Que le hizo a Jesús De que conviertas Las piedras en pan O lanzas de abajo O postrate Y adorame Siempre son sus tres Ataques Otra vez aquí Están narrando Esos tres El primero es Buscar Si el no puede evitar Que usted esté Oyendo la palabra De Dios Pues el evitará Que usted le entienda Porque de esa manera Lo puede arrebatar Que Porque trabaja Satanás Satanás no quiere ver La palabra de Dios Creciendo en la persona Pero Dios El Salvador El que realmente nos ama Está mostrando Que Él quiere sembrar La buena semilla Y lo que Él quiere sembrar En nosotros No es cualquier cosa Es la palabra de Dios Es vida eterna Es salvación Es redención Y de eso consiste la lucha Entonces dice Uye, uye La palabra de Dios O la palabra del reino Y no la entiende Viene el malo Lo arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue sembrado Con todo el camino El que fue sembrado En pedregales Este es el que oye la palabra Al momento Al momento la recibe con gozo Por eso le digo ¿Dónde está nuestra confianza? No basta oír lo correcto Hermanos Esa es nuestra desesperación No somos buenos Solo hay uno que es bueno Y nosotros nunca quisiéramos Que la gente Confíe en algo Que no debe confiar Está bien reunirnos Está bien ver los servicios Pero hermanos Aquello por lo cual El Redentor nos mostró Era el trabajo De que la palabra de Dios No sea Como una siembra En el camino No sea Como una siembra En pedregales O como una siembra En tres pinos Y eso depende De la persona Por lo tanto Usted debe salir Y trabajar individualmente De una manera intensa Porque de eso Depende su alma No sea altivo No sea soberbo Y piense Bueno poquito a poquito Poquito a poquito ¿Qué tal si nos queda Tan poco tiempo? No sabemos No sabemos Pero si el que fue Sembrado en pedregales Es decir que hoy la palabra Y al momento la recibe Con gozo Se da cuenta que está Oye si gloria al Señor La palabra me produce gozo Tampoco se confíe por eso Hermano a mi la palabra Yo me produce gozo Por eso tengo que estar Siempre oyéndola Tengo que estar siempre Oyéndola porque me produce gozo Si cierto Es una parte Pero eso no es aquello Que vamos a decir Estoy listo para tener Un encuentro Allá con Jesucristo Estamos hablando De la realidad Estamos hablando Del mundo de fe Pero dice No tiene raíz En sí Lo del Señor Solamente vive Que otros la hablan Que la lee recién Ahí produce gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es De corta duración Otra vez Que tiene que oír De nuevo Porque ya se le fue El gozo Pero cuando usted Reoyó de verdad La palabra de Dios Así ya no me vuelva A oír Veinte años Un sermón Ese gozo No se acabará Ese gozo No se puede acabar Pero es de corta duración Jesús está revelando Los posibles ataques Máximos de Satanás Cuando la palabra Dijo venga A escena Y sea sembrada No está hablando De gente Que escuchan Y no han tomado Su decisión Está hablando De gente Que dicen Sí Señor Quiero la palabra Siembren mí Porque no va a obligar Pues el plan Del hijo del hombre Es sembrar La palabra de Dios Cuando Satanás No puede evitar Que la palabra de Dios Sea sembrada Pues él va a evitar Que sea entendida Lo siguiente Que va a lograr Es que el gozo Sea temporal Por la palabra de Dios Si Y eso todavía Satanás Trabajando con nosotros Hermano Yo estoy escuchando La palabra de Dios Claro no la entiendo También Ese nada más En primer golpe Nos tiene fuera de carrera Acaso no dijo Pablo Como este espíritu De Janis y Jambres Vendrá en el tiempo del fin Y llevar a las mujercillas Que son iglesias Que siempre están aprendiendo Y nunca pueden Llegar al conocimiento De la verdad Años y años Usted no sea así Entienda la vida cristiana Levémonos Levémonos del pensamiento Que el cristianismo Consiste en ser miembro De una iglesia Ir y venir 20, 10, 30 años De nuestra vida No, no, no La vida cristiana consiste En cuánto éxito La palabra de Dios Tiene en nosotros Cuánto se fructifica La palabra de Dios En nosotros Cuánto se abre Camino dentro de nosotros Fuera de eso Uno no tendrá Un encuentro correcto Con Jesucristo Sin la palabra de Dios Nada cuenta Y no es la palabra de Dios Solamente que otro La haga Es en usted Uno empieza No empieza así Empieza a ser ayudado Por la predicación Por el compañerismo Pero el plan de Dios Sembrarla No es sembrarla En el predicador Y que otros la vean Es sembrarla En cada persona Porque de eso Depende Un encuentro correcto Con su alma Ya Un encuentro correcto En la espera De su alma Con Jesucristo Entonces dice aquí La recibe con gozo Pero no tiene raíz Sino que es de corta duración Oh gloria al Señor La palabra de Dios Me da gozo Pero dice Pero al venir la aflicción Al venir los problemas Al venir circunstancias Difíciles O la persecución Por causa de la palabra Tropieza rápidamente Se apaga el gozo Por la palabra de Dios La expectativa Se apaga Un problema Una situación difícil Se apaga Lo debilita La relación con la palabra De Dios se rompe ¿Se da cuenta? Cuando nosotros vemos Que todavía Las cosas difíciles De esta tierra Se meten En mi relación Con la palabra de Dios Todavía el diablo Está teniendo éxito En su segundo ataque En mí No ahora si la entiendo Y me produce gozo Pero ¿Cuánto gozo Sigue produciendo La palabra de Dios A la hora de Aflicción A la hora de persecución A la hora de Dificultades A la hora A la hora De situaciones difíciles Todavía la palabra De Dios De nuestro gozo ¿Se da cuenta? En tres ataques De Satanás Para evitar Que la palabra De Dios Se establezca En el creyente Ese es todo El trabajo De Satanás Él no va a evitar Que usted pueda Tal vez aquí En lo natural Jesús dijo Ganar todo el mundo Tener todas las cosas Y las comodidades En esta tierra Bien Lo podemos tener Pero de que le valdría Eso Si pierde su alma Hermano No yo escucho La palabra de Dios Cierto Pero Dios mismo Está mostrando Que estas son las batallas Por las que tenemos Que vencer Primero tengo que vencer Y hacer guerra A la ignorancia Hermano A la falta De entendimiento A que los temas De la palabra De Dios No son míos Los escucho Si amén Cuando de pronto Hermano Ya se me fue El que se le vaya La palabra de Dios Ni usted Esas son obras De demonios Aquí dice Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Si Satanás hace Sus tres ataques Todo el ataque Es buscar Que la palabra De Dios No se fructifique Porque lo que La persona necesita Es por siembra Su redención Es salvación Es porque Esa palabra De Dios Se ha sembrado En él Entonces Jesús La siembra Dice Pero Satanás Va a hacer Estos tres ataques Jesús dice En más cara Jesús está enseñando A la gente Dice Y esto Sabios Decían Van a oír Sabios Decían Van a entender Cómo es que Satanás Ha tenido Atrapada A la gente Cómo Buscando evitar Ha buscado evitar Y ha logrado Que la palabra De Dios Y la persona No tengan Una relación Firme Indestructible Los secretos Del éxito De Satanás Siendo desenmascarados Y cuando uno Entiende Esa cosa No me quiero Quedar en esa condición De ser una tierra Contra el camino No, no, no Quiero trabajar De tal manera Que cualquier tema De la palabra De Dios Que escuché Ya leí Yo la pueda Transmitir La pueda hacer Correr Entonces he pasado La primera fase Pero la palabra De Dios Me produce gozo Bien Pero sabe Dios mismo Va a permitir Que pasemos La otro tipo De ataques Dios está mostrando Satanás vendrá Cuando te llenaste De la palabra De Dios Está gozoso Satanás vendrá Con ataques Si Tal vez Que Te pone un deseo De ir a tal sitio Y mamá Papá Tal vez dicen Tal vez un problema Circunstancias adversas Cualquier tipo De aflicción O persecuciones Por la palabra De Dios Y Pablo No está hablando De esta aflicción Jesús no está hablando De esta aflicción Y de estas cosas sencillas Esta persecución Por la palabra De Dios Muchas veces Era mortal Y dijo Esas cosas Apagan la palabra De Dios Su gozo Se va Entonces dijo Satanás Que es Cuando la gente Tiene la palabra De Dios La otra forma En que él actúa Él busca Que la vida Sea difícil Para la persona Para que la persona Diga Como no puede ser Antes que no tenía La palabra De Dios Me iba bien Si Antes no tenía La palabra De Dios Y me sacaba Dos tareas Diario Y todavía Me daban Horas Extras Me reconocían Minutos Extra Y cobraba Más Hoy tengo La palabra De Dios Y no puedo Poner más Antes sin La palabra De Dios Yo vendía Bien Y ahora Con la palabra De Dios Hasta los clientes Se me han ido Es que exactamente Ese es el mundo Que tenemos Que pasar No condicionar La palabra De Dios Jamás pensar Porque Satanás Quiere que piense No te metes En la palabra Porque te va mal Desde que me Me tiene la palabra De Dios Ahora ya nada Me va bien Es la segunda fase ¿Qué es? Satanás Esos son los derechos Que Satanás exige Tú le das su palabra Pero déjame probarlo Vas a ver que te maldicen Si Ya recibieron Ya se gozaron Por la palabra Pero déjame Déjame examinarlos Esas son las cosas Que van a venir Esas son las cosas Que tenemos que vencer Esas son las propuestas De Satanás Esas son aquellas Esas cosas Que van a venir ¿Cuántas veces Uno pasa y uno dice Señor uno quiere Hacer las cosas bien Y otros Que hacen las cosas Horribles Pareciera que te gusta Ellos y a uno Que quiere hacer Hacer bien las cosas Uno medio que se queja Y a veces uno dice Ah pues entonces Pero uno tiene Que pasar eso Uno tiene que elevarse Al punto Si Como el diablo Le decía al profeta Ah que Dios te ama Mira lo que haces Hasta te desmayas Ya predicando Hablando de su amor Y ora por los enfermos Y todo Y la gente se sana Pero mira tu hija Tu esposa Le lloras Y no te responde Ve que se murió Ahora mira tu niña Como está que sufre Claro le vas a ver Que no te responde Y nada de respuesta Oye que todavía Le vas a servir Esa clase de Dios Tenemos que pasar eso Entonces son los ataques De Satanás Usted que cree Que llegar a fe Es algo sencillo Acaso no dos millones Se acobardaron Cuando vieron Los tremendos gigantes Dos millones No están en el infierno Hoy por Tener la palabra correcta Pero no les producía gozo Se gozaron Danzaron todos No danzaban En el mar rojo No danzaban Oh hermanos Que estemos listos Por gozarnos Y danzar En la palabra de Dios Teniéndolo todo Y no teniendo nada En cualquier circunstancia Y bajo cualquier situación Jesús No está dando No está buscando Nada más Cumplir su hora De predicador No Él es el real La fuente de la vida Es el real redentor El real salvador El real pastor Él sabe lo que necesitamos Realmente Y lo que buscamos Y lo que veo En la palabra de Dios Que Dios quiere ver En este día No gente mimadita No gente Ve usted Que bajo ninguna circunstancia Rompa su relación Con la palabra de Dios Quiere ver gente Sólida En ellos Puedes tener compañerismo Puede que esté solo Puede que de repente Nadie me diga nada Puede que me critiquen Bajo cualquier circunstancia Su relación ¿Por qué? Está establecido Que los hombres mueran Un día Viene el juicio ¿Y qué es lo que Dios Va a juzgar? La relación suya Con la palabra de Dios El pecado más grande La desgracia más grande El error más grande El que los hombres No nos dicen Que es desgracia Que es pecado Que es abominable Es No tener la relación Correcta con la palabra De Dios Hay una relación Hay una forma En la que yo Y la palabra de Dios Debemos Unirnos Porque nosotros Hemos mostrado La palabra de Dios Es el Padre La palabra de Dios Es el Espíritu Santo La palabra de Dios Ve usted es el Salvador Es el Redentor Es el Esposo ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Miramos estas cosas Podemos ver Jesús dice El que fue sembrado En pedregales Este es el que oye La palabra Al momento la recibe Con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es de corta duración Pues al ver Venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza ¿Se da cuenta El enfoque de Jesús? El énfasis de Jesús Jesús está diciendo Que en realidad El plan de Dios Es sembrar la palabra de Dios Y el plan de Satanás Es todo lo que él haga Con un solo objetivo Que la persona Y la palabra de Dios Se separe Que su relación No sea firme No sea indestructible Es todo el plan Es de eso consiste La batalla Jesús está mostrando Que sin la palabra de Dios No hay forma De que la persona Pueda beneficiarse De nada de Dios Y luego vamos a leer El mensaje Esas cosas Satanás lo sabe Y eso es lo que Cada creyente necesita La palabra de Dios Es para el bien De su alma Tal vez un carro Tal vez una casa Tal vez comodidad Es para el cuerpo Pero hay un bien Hermanos Que no se puede comprar Y no se puede pagar Pero Dios Ha pagado el precio Y lo ha provisto Gratis para nuestra alma Que suple esa necesidad Para no perecer Para no entrar En desgracia Y no caminar Al lago de fuego Con Satanás Ese recurso Es la palabra De Dios Nadie puede pagar El precio por ello Nadie Nadie Por eso Jesús dijo ¿Quién puede hacer algo Por su alma? ¿Quién puede dar La recompensa Por su alma? Solo Dios Con misericordia Sabe cómo liberar Nuestra alma Y lo ha provisto Y él empieza A mostrar su plan Era sembrar La palabra de Dios No hay otro Es el de Jesús El cristianismo Por lo tanto ¿En qué lo vamos A basar hermanos? ¿En qué sería Que estaríamos Poniéndole más fuerza? Entendiendo Que todo puede faltar Menos eso Y esa es la relación Del creyente Con el protagonismo De la palabra de Dios Todo lo demás Son atributos Del cristianismo Pero el cristianismo En sí Es la palabra De Dios Y cuando usted Recibe la palabra De Dios Recién ha recibido Cristo en su vida Entonces La recibe con gozo Pero Satanás Va a hacer su ataque Yo tengo que saber eso Por lo tanto No tengo que aferrarme A nada De repente Hoy día Puedo tener un carro Y decir gracias Señor Y si mañana no lo tengo Gracias Señor Hoy día puedo tener Millones Mañana no lo tengo Gracias Señor Porque esto es temporal Pero hay algo Que nunca debo perderlo Mi amor Por la palabra de Dios Y esa es la característica De cada cristiano Por eso cada cristiano Hermano puede tener Lo que sea Pero eso no lo satisface Adentro hay un alma Que no se llena De cosas naturales Pero Dios ha provisto Lo que su alma Puede ser satisfecha Y el hombre Vivirá por cada palabra Que salió de la boca de Dios Eso no es el cuerpo Es el alma hermanos Entonces dice aquí Pero no tiene raíz En sí Si es en pedregales Es de corta duración Al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra de Dios Luego tropieza Se da cuenta Que esta persecución No va a ser por otra cosa Es por la palabra de Dios Es contra la palabra de Dios El ataque del infierno Es contra la palabra de Dios No quiere ver Satanás Si Satanás sabe Si esa persona se queda Trabajando Para que la palabra de Dios Crezca en él Sabe que esa persona Se escapó de sus manos El plan de Satanás Para llevar gente Al lago de fuego Consiste En buscar Mantener la relación De la persona Con la palabra de Dios Muy débil Muy escasa Tibia De eso consiste la batalla Por eso como cristianos Hermanos Debemos dejar Que el sentir Que estaba en Cristo Pase a nosotros No queremos Debemos trabajar Arduamente por una cosa Que la gente No pierda su tiempo Que cada reunión Que se reúne Debemos buscar Que sea fructífera Y para ello Miremos pues Al maestro Que es lo que le enseña Que es indispensable En su relación con Dios Entonces cuando nosotros Miramos el versículo Veintidós El que fue sembrado Entre espinos Es el que oye la palabra También oye Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y la hacen infructuosa El último ataque De Satanás ¿Cuál es? Si Usted ve la palabra De Dios Escucha la palabra De Dios Si La recibe Sabe que es la verdad Y no puede quitarle Su gozo Persecuciones Problemas No le quitan El gozo Tal vez Una cama de hospital No le quite el gozo O una silla de ruedas Eso no le quita Su relación Con la palabra De Dios Cuando Satanás Se encuentra Con ese tipo De carácter Le apela A la otra Viene alguien Y le dice Oye ¿Qué te parece Este negocio? Si pero Pero domingo No puedo Te pago el triple Solo por este día No pero es hora de culto Nada más esto Ya mañana Ya arregla Poquito a poquito Dice Él va a buscar Ofrecernos Que nos ocupemos En los negocios De esta tierra Para que de esa manera Se va rompiendo Primero el respeto La expectativa El interés Por la palabra De Dios Si Esos son los tres Ataques del diablo Primero Lo primero que ataca Es con ignorancia Que la gente No entienda La palabra de Dios Que le hable No pero como tal Pastor dice eso Que la gente Sea ignorante De las verdades De la doctrina De Cristo Cuando la gente No, no, no quiere No quiere ser ignorante Sale Satanás tiene otro ataque Voy a decir Que se enojen Lo traten mal Y que le pase esto Cuando la gente Cuando Satanás Se da cuenta Que esa gente Va más allá de eso Allá La otra Oye Mira te dejo esto Si pero eso me endeora No, no hay problema Y después Cuando viene Tengo que trabajar Hermano Solo por este mes Nomás Porque tengo que pagar La letra Porque tengo que pagar esto Si Es ahí donde usted Debe decidir Si es por este carro Y me van a quitar Para romper mi palabra De Dios Por romper mi Mi unidad Con la palabra de Dios Voy a quedarme Con este carro No, prefiero perder el carro Ahí depende Cuanto vale su alma Para usted Ahí depende Cuanto vale su alma Para usted Tres ataques De Satanás Tres ataques De Satanás Siempre son esos Si Los mismos que vino Contra Jesús Buscando evitar Una sola cosa Que la persona Se quiere con la palabra De Dios Mostrando con sus hechos Que la palabra de Dios Es más grande Que el conformismo Que la ociosidad De ser un ignorante De ser uno Que no se esfuerza No entiende No conoce Si Entonces la gente Avanza de eso Luego mostrando Que aunque Pase lo que pase Mi relación Con la palabra de Dios Nunca va a derrotarse Pero entonces Él viene con la otra Los negocios De esta tierra Las propuestas Tal vez un mejor salario Pero Tal vez un mejor Mejor venta Pero esto Tal vez mejor esto Pero mira esto Todo es con un solo objetivo El que fue sembrado Entre espinos Este Es el que oye La palabra de Dios Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan que La palabra Entonces Satanás Que quiere hacer Con la palabra de Dios Que la gente Y la palabra de Dios Lo primero Que sean ignorantes Lo siguiente Que se asuste Y crea Si yo más me meto Con la palabra de Dios Más me va mal Desde que yo me metí Con la palabra de Dios Las cosas No sé Se han puesto muy difíciles Él quiere que usted Acepte eso Él quiere que usted Acepte que las desgracias Y es por la palabra de Dios No Es por el diablo Que no quiere Perderlo Cuando él lo está Llevando al agua de fuego Cuando el diablo Trabaja Y trae una situación Difícil En esta tierra Es porque su alma Está siendo liberada No, no No me está yendo bien Si muchos me metí Con la palabra Y no me está yendo bien Él quiere mostrar Que la palabra de Dios No es el bien de usted Y a mucha gente Se la ha convencido Por eso Por eso Roma ha dicho El romanismo Que ha dicho Dios está en su iglesia No en su palabra No hallaron Rompieron completamente El enfoque En la palabra de Dios ¿Se da cuenta? ¿Qué ha dicho El mundo De la denominación? Más importante Son los dones Que la palabra de Dios Son la predicación Son los profetas Los apóstoles Y lo que ellos digan Hermano Branca Usted blasfemó El Espíritu Santo ¿Por qué? Porque no dejó Que profetice La hermana Pero yo estaba Predicando Dijo Sí Pero usted estaba Hablando la palabra Y Sí Pero más importante Es que ella profetice Ella estaba directo De fresquecito Estaba pidiendo Una palabra Es algo que ya ¿Se da cuenta? Este es el mundo Denominacional Para ellos Si no hay un sueño Si no hay una visión ¿Sí? La palabra de Dios No es importante Y en el mundo Del mensaje ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que era Importante? Moisés Basta ya de ti Ya nos cansamos Ahora Lo que dice Tatán Lo que dice Coré Lo que dice Avirán Ahora Lo que dice El ministro Lo que dice El pastor Todo Todo el plan De Satanás Tiene un solo objetivo Tiene un solo objetivo Buscar que usted Ame La palabra de Dios Porque cuando usted ama Por eso dice El amor Todo lo sufre Todo lo soporta ¿Por qué? Por causa de la palabra De Dios Va a haber ataques Y Dios Jesús Está mostrando Él que conoce El diablo El diablo El diablo Omnisciente Él sabe Cómo Satanás Va a reaccionar Cuando Dios Siembra la palabra En alguien Él sabe Lo desenmascaró Al diablo Y nos dijo Sus ataques Y Él Espera Que sus hijos En este día Sean águilas Que coman Y se sienten A comer el alimento Y sean águilas Con un ojo eficaz Para darse cuenta Que es Satanás Hermano Hoy tengo tanta aflicción Lo paso tanto mal Eso es ser este cuerpo Y de una otra manera Esto dejará de ser Pero hay algo Que yo debo cuidar Que no se pierda Es mi alma Y sé que lo único Que puede salvarlo Es la palabra de Dios Aleluya Observe Hay gente Que llegará Hasta esta fase final Ahí muy cerca ¿Se da cuenta? Ellos sí Hermano ¿Y te fue mal? No hay problema Y entiendes Sí, este tema Si quieres Hablemos ¿Qué tema Quieres para hablar? Ellos saben No son ignorantes Sí Porque han pasado Han vencido En la primera fase Han vencido En la segunda Pueden decir Como Job Vine desnudo Jehová Dios Jehová quitó No hay problema No me llevaré nada Ellos pueden decir eso Pero ¿Qué va a pasar? Dice Jesús El que fue sembrado Entre espinos Oye la palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas ¿Qué hace? Ahogan la palabra Y se hace Infructuosa ¿Se da cuenta El plan de Satanás Es que la palabra De Dios No fructifique En el creyente Y el plan de Dios Es que la palabra De Dios Sea fructífera Se reproduzca En cada creyente ¿Se da cuenta En qué consiste La batalla? ¿En qué consiste La lucha? Gente con tremendos Dones Gente con recursos ¿Se da cuenta? Pero no ¿Por qué? Satanás tiene un plan Pero dice El que fue sembrado En buena tierra El que entiende Señor Nunca Mi vida Mi vida cristiana La quiero acondicionada Al éxito De la palabra De Dios En mi vida Todo lo que haga Si tengo que perder A veces muchas cosas Pero al costo De que la palabra De Dios No sea Infructuosa en mí ¿Qué importa? Es ganancia En realidad Porque el presente Puede parezca Que pierdo al presente Pero más adelante Está la ganancia Pero lo otro Puede que al presente Parezca que gano Más adelante Está la pérdida No hay forma De ganar Sin la palabra De Dios Porque estamos Creados Y diseñados De esa manera Por eso Jesús Declaró Y dijo Apartados De mí Nada podréis hacer Miremos En la palabra De Dios Reunámonos De esa manera Para enfocarnos Verdades Contundentes En la escritura Que ardan En nuestro corazón Que cambien Nuestra actitud Y que nos lleven A una actitud Que realmente Tenga fruto En nuestro encuentro Con Jesús Al final del camino Porque esto Es temporal Pero mientras Estamos aquí Seamos muy sinceros Y sabios En tener La expectativa La actividad correcta Cada vez que nos reunimos Para Sacar El entendimiento De ella La luz de ella Hacia nuestro corazón Que nos tengan Entendido Que nos den Entendimiento De lo que se requiere Al otro lado De la cortina Cuando nos encontremos Frente el Porque está establecido Que los hombres Mueran una vez Y después de esto El juicio Pero el que fue Sembrado en buena tierra Este es el que oye Y entiende La palabra de Dios ¿Se da cuenta? Y da fruto Que es lo que busca Que es lo que busca Satanás ¿Cuál es el plan Satanás? Buscar que la palabra De Dios Crezca al nivel Que sea fructífera En la persona Si Y produce A 160 De a 30 Esa es la batalla De eso consiste todo Y es ahí Por eso vamos a mirar Algunas escrituras Aquí Rápidamente Tuvía tenemos Un pequeño tiempo Ese es el mensaje Jehová Jiré Parte 3 Del 7 de julio Del 62 Jehová Jiré Parte 3 Oh hermanos Está profetizado En la Biblia Tanto engaño Que sería suelto En la tierra Tanto engaño Y es que Debemos saber De que cuidarnos Usted tiene que Tener bien presente Habrá propuestas Todo es un engaño Hermanos Mira vas a ganar Después Solo por este mes Nomás Después ya te alineas Quien sabe Si no llegó al mes Hermanos Y puede que llegue El mes Pero quien sabe En ese tiempo El diablo trabajó Y se perdió ya Mi interés En la palabra de Dios ¿Qué es? Puede que su cuerpo Lo pase bien Por eso dijo Jesús Puede que gane el mundo Solo es un engaño Es un engaño Si puedo tenerlo todo Y descuidarme De la palabra de Dios Trabaje Por no dejarse ungir Con ignorancia En cuanto a la palabra de Dios Trabaje Por no dejarse afligir nunca Y pensar Que los problemas suyos Son por la palabra de Dios No Jesús dice Que los problemas serán Porque Satanás sabe Que si esa palabra Se fructifica Él pierde esa alma Las otras propuestas Que afecten nuestra relación Con la palabra de Dios Sea sabio Sea sabio Como administrar Los bienes para su alma Hermano No hay quien nos va a enseñar A interesarnos En nuestra alma Pero Jesucristo Por su palabra Nos enseña A vigilar Lo que debemos vigilar A considerar Lo que debemos considerar A interesarnos En lo que debemos Interesarnos En lo que realmente A usted le conviene Porque usted ha establecido Que los hombres mueran Una vez Después del juicio Hermano queremos raptos Si esto Y si esto Se da cuenta Es para el juicio Para el rapto Es más todavía Más en perfección Aleluya Entonces Entonces Dice el mensaje Jehová proveerá Parte 3 Jehová proveerá Parte 3 Tienen Párrafo 74 Párrafo 74 Párrafo 74 Dice esto Jesús dijo Escudriñad Las escrituras Porque en ellas Parece que vosotros Hay vida eterna Y ellas son las Que testifican De mí Ustedes deberían De haber reconocido La hora Él dijo Les dijo A los fariseos Hipócritas Ustedes pueden discernir La faz del cielo Pero las señales Del tiempo Ustedes no pueden Discernirlas Si vosotros Si vosotros Me hubierais conocido Vosotros hubierais Conocido mi día Él pasó entre ellos Y no lo reconocieron Hasta que Él Se había ido Escuche esto Y el profeta dice Fíjense usted La importancia De la palabra Fíjese usted La importancia De la palabra De Dios Fíjese usted Lo indispensable Que es la palabra De Dios Párrafo 75 Fíjese en otra cosa Ya que estamos En esto Que está viendo La importancia Que tiene la palabra De Dios El profeta dice ¿Por qué no lo vieron En su primera venida? Porque la palabra De Dios Para ellos No fue importante Cuando la palabra De Dios No es importante Para la persona Dios hace su obra Y la gente No lo ve No lo entiende Y no lo puede creer ¿Cuál es la desgracia Más grande? Que Dios Pueda visitarlos Que Dios Pueda estar En medio de ellos A la vista De ellos Y no verlo Es que la palabra De Dios No sea importante Para ellos Satanás hará de todo Para quitar La importancia De la palabra De Dios Y eso debe Quedar claro En nosotros Entonces Fíjense Ya que estamos En esto Jesús dijo A Lot Recuerden Que la mujer De Lot Recuerden La mujer De Lot Si la palabra No es tan importante Así Porque así Dicen ellos Si la palabra De Dios No es tan importante Así Entonces El razonamiento Está correcto La disposición De la gente Está correcta Pero cuando Ese ángel Le dijo a Lot Y a su familia Vayan a su ara Pero no miren Hacia atrás Y la esposa De Lot Por una cosita Tan insignificante Como voltear Y mirar atrás Algo tan simple Pero ese era Contrario A la palabra Ella se convirtió En un pilar De sal Solo por algo Sencillo Por algo pequeño Pero era contrario A la palabra De Dios Solamente miró Atrás Solamente eso Pero la palabra De Dios Ya había dicho No mires atrás Y el profeta dice Para darnos cuenta Cuán importante Es la palabra De Dios Dios Ha traído Su palabra Con el objetivo De él Sacarnos Del destino Hacia el lago De fuego Sacarnos Del camino Que estábamos Caminando Con el diablo Hacia el lago De fuego Pero lo que Él ha dado Es todo importante Transgredir Una sola cosa Mire lo que Le pasó A la mujer De Lot Ese es para Demostrar Lo importante Que es la palabra De Dios Si en el corazón De la persona La palabra De Dios Es importante Delante de él Puede suceder Todo lo que Dios está haciendo Y no lo van a ver No lo van a poder honrar Ni respetar ¿Cuál es la desgracia? Que la palabra De Dios No sea lo más Importante Para ellos Eso es aquello Lo que debemos reunirnos Y trabaje usted Por eso Eso no va a venir Por magia Trabaje usted De una manera Individual Aquí nosotros Le motivamos Al tema Pero recuerde Cuando termine esto Usted no va a entrar Porque pertenezca aquí Y el predicador No lo va a poder Hacer entrar a usted Va a depender De que usted No recibió La unción del diablo Para ignorar Los temas de la Biblia Que usted No se dejó Deprimir Por situaciones adversas Contra la palabra de Dios Usted nunca pensó Que la palabra de Dios Era un problema Y nunca debilitó Su amor por ella Usted nunca consideró Los negocios De esta tierra O cualquier cosa Buena en esta tierra Más que la palabra De Dios Todo tiene su tiempo Y todo tiene su orden Tenemos que trabajar Sí pues Tenemos que aportarnos En esta tierra Sí pero mi relación Con la palabra de Dios Debe ser intocable Debe ser intocable Por eso hermano Es un engaño tremendo Que Satanás va a trabajar Trae una escena de religiones Trae una escena de todo Pero solamente una sola cosa Nada más Claro hay cosas más terribles Que ya se ven No Que son ya la vista mismo Y ya uno se da cuenta Que está mal Pero estamos hablando De aquello que no se ve Que no físicamente No se ve con vista No se ve que está mal Porque usted ya lo ve Con vista y con entendimiento Humano Ya ve que las cosas Están mal Eso ya Ni el diablo usa Para engañar ya Pero el engaño Es muy fino Y si logra Que en el corazón Del cristiano La palabra de Dios No sea lo más grande Lo más imprescindible Hermano Esa persona está perdiendo El destino eterno De su alma Esa persona está colaborando Con el diablo Para que su alma Vaya al lago de fuego Esta mujer de Lot Solamente Nada más miró atrás Pero la palabra de Dios Había dicho que no Dice el profeta Que Dios lo registró Para mostrar Lo importante Que es la palabra de Dios ¿Cuál fue el problema Que lo rechazaron Y lo crucificaron? Porque la palabra de Dios No era importante Y cuando la palabra de Dios No es importante No podemos ver a Dios No podemos honrar a Dios No podemos amar a Dios Entonces Miremos aquí Otras escrituras Que el mensaje enseña Por si yo lo leí en la Biblia Pero ahora vamos a ver El mensaje Con respecto a este tema Cristo es revelado En su propia palabra Mensaje Cristo es revelado En su propia palabra Aleluya El mensaje Cristo es revelado En su propia palabra El párrafo 41 ¿Se dan cuenta? Por eso leímos San Mateo Uno puede lograr Tantas cosas hermanos Pero si nosotros No cuidamos Estos tres ataques Del diablo Contra la palabra de Dios No es contra usted Todo lo que Satanás Hará hermano Es para que Piénselo Y usted va a encontrar eso Yo voy a encontrar eso Y yo me enfrento Con eso Cada momento Uno dice Pero señor ¿Por qué? Si no hace la alquera Mientras más queremos Hacer bien No puede ser Y el que hace mal Le va tan bien No es justo Todavía uno dice Es que no es Dios quien está Haciendo eso Es el diablo Que está buscando Mostrar Si Que lo que él hace Para esa persona Es más importante Que lo que Dios hace ¿Qué trae a escena Un problema? ¿Qué trae a escena De enfermedad? ¿Qué trae a escena Cualquier cosa? El diablo Y vamos a considerar Que la palabra de Dios No sean mentirosos Hermano Mi hermano Me metí a la palabra Desde ahí No sé por qué Y todavía se me burlan Me dicen Oye antes que te metas ahí Estabas bien ¿Sí? ¿Sí? Por eso mi hermano Me decía Oye hermano Mira ahora Cómo estás Antes que te vayas ahí Si uno como te iba Mira ahora Cómo estás ya Mi hermano Y tiene razón Dice Me estaba todo mal ¿Y? Eso no es la palabra De Dios Aquí Jesús está revelando Que eso sería Satanás Con un objetivo Que usted piense Que es la palabra De Dios Párrafo 41 Dice Ustedes pueden estar Ungidos Aquí afuera Con ese espíritu Y desear Y hacer todas Estas otras cosas Pero cuando usted Llegue a ese poste De amarre Que es esa palabra Cuando usted llegue Llegue la unción Y todo Y todo usted camine Hasta que llegue Hasta que la palabra De Dios sea aquello A lo cual usted Ha tratado Entonces usted Nunca se moverá De allí Ese es aquello A lo que debemos llegar Usted nunca se moverá De allí Eso le mantendrá Firme y fiel A esa ¿Qué? Fiel Firme y fiel Al predicador A la iglesia No Firme y fiel A esa palabra A más no poder Esa es la condición A la que debemos llegar Esa es la realidad La que debemos buscar Logra ser tan fieles Y firme A esa palabra Porque eso Es el bien De su alma Eso Es un alma Que aunque pase Lo que pase aquí No se irá Al lago de fuego Dice aparte de eso Aparte de que usted Sea fiel y firme A las palabras de Dios Aparte de eso A pesar de lo que Ustedes hagan Todo lo bueno Que pudieran hacer Como dijimos Papá hace muchas cosas buenas Tal vez algunos políticos De antes Hacen cosas buenas Científicos pueden hacer Cosas buenas Porque como Edison Quiso luz Mejor luz para la gente O como Henry Ford Quería mejor medio de transporte Para la gente O como gente Otro puede decir Queremos aviones Para más rápido Transportar a otros Continentes a la gente Buenas cosas Pero todo eso No hace ni una pizca De bien para su alma Su alma sigue perdida Si Por eso a pesar de eso Aparte de lo que ustedes Hagan Todavía dice Están perdidos Si se cuenta La importancia De la palabra de Dios Lo indispensable Por eso hermanos Con todo lo que quede En nuestra fuerza En nuestro corazón Hay que trabajar Para enfatizar Para aclamar Para gritar Y hablar De lo que Dice Jesús Que es lo más importante No lo que yo sienta No lo que me parezca Aquello Que te he escrito En la palabra de Dios Que está vindicado Por Dios Fuera de eso Hermanos Puedo tener un tabernáculo De 20 años De 30 años Puede ser multitud De gente Podemos predicar Y tener tanta audiencia No nos quite el sueño Eso Solamente porque Vemos que los hermanos Les interesa Y vemos la expectativa En la transmisión Si no fuera eso Ni siquiera transmitiéramos Porque no nos interesa Que alguien nos escuche Que alguien nos conozca O cuantos nos conocen Solamente queremos Trabajar Con mucha sinceridad En nuestra relación Con la palabra de Dios Y quisiéramos trabajar Con aquellos Que les interese eso Aparte de eso A pesar de lo que ustedes Hagan tan perdido El barrasmo 224 El barrasmo 224 Del mismo mensaje En el cuerpo interior El cual es El espíritu Hay razonamientos Pensamientos y demás Debemos derribar Todo eso No se puede razonar Y decir ahora Espera Dios es un buen Dios Si pero Dios es amor Hermano Él no va Mandarme al infierno No es que Él no quiere Por eso Porque es un buen Dios Ha provisto Lo que nos librará Del lago de fuego Lo ha provisto Está en escena Lo que necesitamos Está en escena La palabra de Dios Pero si rechazamos Como este Preso Que iba a ser Asesinado Iba a ser ejecutado Se le llevó El perdón De Abraham Lincoln Muy simple No, no No lo creo No lo creo No lo aceptó Dijeron Que hacemos Cuando hay un perdón De por medio Dijo No es perdón Mientras no lo aceptó Él Y aquello Que perdona Y lava Nuestros pecados Es la palabra De Dios Aquello Que le jala Fuera Del mundo Del deseo De lo errado Del pensar De lo errado Del hablar De lo errado Del actuar De lo errado El Dios bueno Lo ha provisto Es la palabra De Dios Todo lo más De agradecer Nuestra vida Se va desgastando Nuestra jornada En la tierra Cada día Es un día menos Que nos queda Pero hermanos Seamos tan eficaces En invertir Nuestro tiempo En algo que tenga Que ver Con nuestro destino Eterno Las demás cosas Serán añadidas Nuestro Dios Si puede librarnos También de este Horno de fuego Temporal Pero si no lo hace Igual No nos obligaremos A nada Que sea contrario A la palabra De Dios ¿Quiénes fueron? Jóvenes Y Dios lo registró Para mostrar La forma correcta De tener Nuestra relación Con la palabra De Dios Entonces dice Entonces la gente Piensa Dios es un buen Dios Yo sé que se ha dicho Tanto hoy en día Que lo es Y si Y si Él es un buen Dios Entonces la gente dice Y si yo soy sincero Aunque no puedo ver En esa Biblia Que eso está correcto Con tal que yo sea sincero Será salvo Solo porque no entiendo La Biblia Justamente Jesús Está diciendo Que es el plan de Satanás Que la gente no entienda Y yo no me he ido Al mundo Solo que ahora Ya no lo digo Porque no leo tanto Porque no leo tanto Se da cuenta Humanamente no nos parece Que esa es la desgracia Más grande Pero también es la oportunidad Y el privilegio Más grande Es el cielo Y el infierno El cielo Tratar la palabra Es como lo que es No tratarla como lo que es Es el infierno Pasa De un extremo a otro De Dios a diablo De muerte a vida Todo depende De la actitud Con la palabra del Señor Entonces la gente dice Yo soy sincero Aunque yo no puedo ver En esa Biblia Que está correcto Hermano Pero puede mostrarme En la Biblia No No me la sé Pues no soy sabio Como otros Que son pura letra Yo soy sincero Yo creo que soy salvo Yo sé a quien he creído Como vas a saber Si no conoces La palabra de Dios Pero esas cosas Se bombardean La gente ignora Y le pone mucha confianza A su sentir Mucha confianza Soy yo Y son almas En una condición triste Por eso les digo Cuando vemos Que pasa un hermano Situación difícil En su En la esfera De su cuerpo Nos duele Pero es ahí Donde debemos examinar El nivel de dolor Que es por el alma De una persona A ver cuánto Nos duele Por el alma De la gente Y lo mostramos Con hechos Porque cuando usted Ve a una persona Que tal vez no puede Levantar Usted corre y lo ayuda Cuánto corremos A ayudar El alma de la gente O fingimos Debemos ser sinceros La gente se para y dice Ve yo aunque veo eso No veo que eso es correcto Aunque yo sea sincero Seré salvo Ustedes estarán perdidos Si piensan así Ustedes estarán perdidos Otro dice Si yo voy a la iglesia Y solo hago Las cosas Que creo Que están correctas Que yo pienso Que están correctas Y trato de mantenerme Fiel por lo que yo Pienso que es correcto Ustedes todavía Están perdidos Y como es lo único Que yo puedo Porque hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino de muerte Ven Ustedes no serán salvos Estarán perdidos Debe ser ese hombre Que es controlado Ese hombre interior Y es el alma Alguien dice Señor pero yo hablé En lenguas Hermano Branca Bueno No cree usted En hablar en lenguas Si señor Totalmente Y yo grité No cree eso Si señor Pero yo vivo Una buena vida cristiana No cree eso Si señor Pero eso no significa Que usted es salvo Usted es una buena persona Una buena persona Limpia y moral y santa Bien Pero los sacerdotes Aquellos sacerdotes En los días de Jesús También eran religiosos De pie a cabeza De pies a cabeza Tan religiosos Al grado que uno Malinterpretaba O algo Dice ellos serán Apedreados a muerte La pena de muerte Por jugar con la palabra De Dios Entonces La importancia De la palabra de Dios Leamos otro mensaje Rápidamente 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 Mensaje Shalom 19 de enero Del 64 19 de enero Del 64 Estamos mostrando En la Biblia hermanos Si hallara otra cosa Si halláramos Que otra cosa Es primero Queremos establecer Nuestro corazón Lo que es primero Primero De lo que De lo que depende De todo lo demás ¿Qué más podemos hacer? Si realmente amamos Y algo Dios está tratando Con nosotros Tendremos Nos preocupará Algo en nuestro corazón Le interesará Que el alma De la gente No se vaya Al lago de fuego Yo no quiero Que se vaya Al lago de fuego Pero que es lo que Va a librarlo De eso Nos interesará Que y como ayudarlo Si Cuando usted ve Una persona Desesperada Por agua Usted va Y le consigue Agua Tal vez Tiene un dolor O algo Usted Rápido Lo lleva A un puesto De salud Pero Cuanto Nos quedamos En la palabra De Dios Para ver La condición Del alma Del creyente Y su necesidad Y la opción De ayudarlos Debemos nosotros Trabajar en ello Y ser sinceros En ello Fuera de eso Hermanos No se confía usted Yo Tengo temor Al verlos A ustedes Movilizarse Porque sé Que vamos a responder Por cada tiempo Por cada inversión De economía Que usted hace O por el esfuerzo Y la actitud De los hermanos Sacar su tiempo Para conectarse En la transmisión Entonces queremos Trabajar Para que su confianza No sea depositada En nada Y no se pongan Quietos Hasta no hallar La realidad Para su alma Mensaje Shalom Párrafo 209 Es un asunto Individual Usted y Dios No hay dos hombres Que vean ojo a ojo Todo igual Jamás Vamos a trabajar Para que usted y yo Estemos de acuerdo En lo que pensamos Usted de acuerdo Conmigo Párrafo 209 Mensaje Shalom 19 de enero 19 de enero Del 64 Párrafo 209 Es un asunto Individual No hay dos hombres Que vean ojo a ojo Todo igual No existe Dos dedos Pulgares iguales Dios trata Con el individuo Jamás vamos a trabajar Para que usted piense Como el predicador O como el director O como el músico No no se trata de eso No se trata de una Nadie es Como vamos a alinearnos Con tal hermano Para pensar como él Y podemos nosotros Tratar de Payasear No y dárnosla Como Saúl Con trastornos De profeta De que si confía En lo que dice El predicador Porque a él Lo está inspirando El Espíritu Santo Dios ya inspiró Su palabra Que necesitamos Dios ya inspiró Y está completa Algunos pueden decir No pues Es que no No puedo verlo En la Biblia Está bien Pero yo lo creo Aunque no lo vea En la Biblia Yo lo creo Usted estará perdido Ese profeta Si Ay hermano Contesta esa advertencia Como podíamos fallar A veces uno encuentra Otro Quieren que todo Esté en la Biblia A ver Pablo Predicaba cosas Que Jesús nunca habló Ves Tal vez le decían A él Muéstranos Donde Jesús Habló de eso Él no podía mostrarlo Él está trayendo nuevas cosas Él está escribiendo La Biblia Pero hermano Pero la Biblia Ha sido completa Y dice El que quitara Al comentario Una palabra Ya Esto es un tiempo Diferente Entonces dice aquí Es un asunto Individual No podemos Nosotros hacer Que dos personas Piensen o vean igual Dios trata Con el individuo Y como sabe usted Si tal persona Está correcta o no Como sabe Oye tal hermano Está correcto O no está correcto Como sabe Como sé Si yo estoy correcto Como me examino Revise y vea Si él está Con la palabra Examine la relación De la persona Con la palabra De Dios De esa manera Usted sabe Hermano Pero él Tal vez Nunca faltan Los cultos Él viaja Él se esfuerza Él ayuda A los hermanos Él tal vez Hospeda Si Él predica Él canta Él hace música Él escribe Cantos Él hace poemas Si no está En la palabra Sigue perdido Vemos Jesús Enseñando esas cosas En la Biblia Y vemos aquí El pensajero Como saber Si una persona Está correcta o no Que tremendo Hermano Un mensaje Que nos puede Diagnosticar Nuestra condición De nuestra alma Nuestra condición De nuestro destino Eterno Y mientras estamos aquí Podemos corregir eso Eso es lo que Debemos trabajar Pase lo que pase Hermanos Su relación Con la palabra De Dios Hágala crecer Haga lo que sea Fructífera Que empiece Produciendo a 30 Luego vaya a 60 Luego vaya a 100 No se detenga Porque es el alma Suya Y si usted No logra Esa relación De la palabra De Dios Con su alma No puede ayudar A otra alma Y el tiempo Está corriendo No sea negligente En ello No es hora De dejar Allá de seria Todo está predestinado Aquí está escrito Las cosas Que nos conviene Entonces dice Revisa y vea Si Él está con la palabra Si Él está con la palabra Entonces Dios Se está tratando con Él Si no es así Entonces es otra cosa Que está tratando con Él ¿Cómo saber Que alguien está correcto? Si hace todo lo demás Una sola cosa Que no haga Ya es el diablo ¿Se da cuenta? Recuerden Dice Recuerden La Biblia La Biblia es letra La letra mata No Recuerden La Biblia es la fuente De toda sabiduría Y contiene Todas las esperanzas Del futuro De su alma Las esperanzas Del futuro La opción Para el futuro De nuestra alma Lo contiene La Biblia La Biblia La Biblia Es la fuente De toda sabiduría Y contiene Todas las esperanzas Del futuro Bajo esa base Shalom La paz de Dios Aleluya 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 31 de julio De 1963 Párrafo 175 Por eso hermanos Sean entendidos En esto Cuando usted hace un trabajo Si hace música Saque tiempo Para la palabra de Dios Porque el diablo Va a venir a hacerlo Usted un mal ejemplo Si hace canto Saque tiempo Para la palabra de Dios Si hace transmisión Si hace audio Saque tiempo Para la palabra de Dios Porque el diablo Querrá Uno que haga las cosas Pero ignorante De la palabra de Dios O Pensando que si me meto Mucho voy a tener problemas O Es que no tengo tiempo Tengo que hacer esto Lo otro Allá Acá Y de esa manera Es vano De esa manera Uno trae una mala atmósfera Sobre todas las cosas Guardadas Guarda su corazón Como Con la palabra de Dios No hay otra forma De guardarla Aleluya Con tres ataques De Satanás Los ataques de Satanás Contra quien Contra la palabra de Dios Si Satanás no ataca A la persona Directamente Porque sabe Si ataco Y separo de la persona La palabra de Dios Lo tengo a ellos Para Satanás Destruir a una persona Acabar con su alma Llevarlo al agua de fuego Solo tiene que ser una cosa Quitarles de la palabra De Dios Listo Ya los tiene Como lo hace Mire sus tres ataques Parapos 175 Del mensaje Hay una sola manera Provista por Dios Para cualquier cosa Parapos 175 Dice De esa manera La gente se acerca a Dios Ellos dicen Oh Señor Tú eres tan bueno Tú me dejas hacer Todo lo que quiero No crean ustedes eso Así es Señor No hermanos Dios tiene una ley Por la cual ustedes Deben vivir Y hasta que usted Se limpie Que es lo que va A limpiar su alma No es la iglesia No es que usted Ya no hace lo errado Ya está sucio Estamos sucios Nacimos cerrados Ya estamos sucios Así ya no me sigue Ensuciando Ya estoy sucio Usted dice La ropa sucia Dice pero ya me saqué La semana pasada Y ya no me lo he Ensuciado Ya no me lo he puesto Pero está sucia Ya no la seguí Ensuciando Pero ya está sucia Si pero ya hace un año Que no me lo he Ensuciado ya Me lo saqué Porque estaba sucia Pero ya no Ya está sucia No es cuanto tiempo Nos mantengamos Ya no haciendo Lo errado Hay una sociedad Que no nos va a lavar La iglesia Que no nos va a lavar Porque ya no lo hacemos Solo hay una cosa Que nos va a lavar Según Efesios 5 La palabra de Dios Fuera de eso Nada va a tomar lugar No crean ustedes Dios tiene la ley Por la cual ustedes Deben vivir Hasta que usted se limpie Y se lave Y confiese Y crea con todo su corazón Y el último logro ¿Cuál es? Regrese a la palabra De Dios Hasta eso Usted todavía Es culpable ¿Se da cuenta El objetivo final? De eso consiste La batalla Cuando vemos hermano Que el tiempo pasa A veces nos preguntamos Si habrá otro Otro tiempo Si terminaremos Este año O terminaremos Este mes Queremos aprovechar Cada reunión Para dejar verdades Que la ayuden En su destino eterno Que ayuden Aquello que Jesús Quiere ayudar Y sabe que es El real usted Su alma Por eso predicamos Para el alma Por eso el que vive En la esfera de su cuerpo Para él Esta cosa No son importantes Porque muchos Estamos nada más Buscando como vivir Mejor en esta tierra De que vale Que pudiéramos vivir Mejor en esta tierra Y ganar el mundo entero Y pasarnos La de lo mejor Y perder el alma Examine usted Escudriñe la escritura Si hay un enfoque Más alto Que la palabra de Dios Háganoslo saber Porque queremos ir Por lo más alto Queremos ir Por la meta principal Por el objetivo Puesto por Dios Por eso queremos correr Si hay algo más Aparte de la palabra de Dios Como el máximo absoluto Háganoslo saber Pero eso está Eso es lo que yo hallé Y veo Y que Dios Pueda Enriquecer En usted Ese entendimiento Esa fe Ese ánimo Ese amor Porque es un bien Que le conviene Que le conviene A su alma Ese amor Por la palabra de Dios Cuide que no Se quede Sin resultados Que sea fructífero En usted Considere esos Tres ataques Del enemigo Si Tres ataques Del diablo En contra de la palabra De Dios En el pueblo Si Es el tema Vamos a Los tres ataques De Satanás En contra de la palabra La palabra de Dios En la gente Entonces oramos Para Finalizar Reunión Para cantar Para que puedan Tenga tiempo De cantar La palabra de Dios Un poquito Aleluya Vamos a orar Amado Señor Jesús Gracias por este momento Que nos permite Señor Reunirnos Y examinar Señor Lo que va a pasar Al finalizar La jornada terrestre Lo que va a Finalizar Lo que va a pasar Al finalizar Nuestra estadía En este cuerpo Dios 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 Todopoderoso No somos Este cuerpo Gracias por el entendimiento Que hay un alma Nosotros Nuestro real ser Y solo Vivimos usando Este cuerpo Aquí Dios Pero cual Será nuestro destino Cuando Nuestra jornada En este cuerpo Termine Cual será el destino Para cada hermano Y hermana Hermanos Que hoy vemos Laborar Que hoy vemos Hacer muchas acciones Para ayudar Señor Reuniones Transmisión Te suplicamos Que no sea vano Su trabajo Que no se queden Sin recompensa Pero para ello Tienen que tomar lugar Una batalla En ellos Para no dejar Señor Que el diablo Le siembre El pensar errado Con respecto A la palabra De Dios Esa es nuestra súplica Y ayúdanos A trabajar Por ello más Si nos das Todavía un tiempo Aquí en la tierra Ayúdanos A luchar En ese mundo En esa realidad Y con ese objetivo A favor del alma De cada persona Del alma De cada creyente Señor A eso nos encomendamos Y eso encomendamos Cada uno De tus hijos Señor Muy agradecido Por este día En el nombre De Jesucristo Confiando plenamente Señor Que haga la necesidad De cada hermano Sea suplida Tú conoces La necesidad Y entendemos Que tu palabra Tiene recursos Para ello Gracias por todo En el nombre De Jesús Señor Amén Dios los bendiga Hermanos